¡Sí, señor! ¡Pase un besazo! ¡Pase un besazo! ¡Hace un poco buena! ¡Pase un besazo! ¡Pero tengo tu compasión! ¡Por favor! ¡El compadre del sapo! ¡Eyes no rompe su muchacho! ¡Por una resumya! ¡Sí, señor! ¡Oye, qué sabor! ¡Oye! ¡Pase un besazo! ¡Si en el ritmo, señor! ¡No es el ritmo y señor! ¡Y en el ritmo! ¡Yo a la歹! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pase un besazo! ¡Pase un besazo! ¡Pase un besazo! ¡Y en el ritmo! ¡Por favor! Eso sí es saber, toda la gente que va en la iglesia, en esta noche, con la Belán de González, con la Germán González, con la Germán González, con la Germán González, con la Germán González, con la gente de California, con la Germán González, 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 ¡Cantarquí estudios! ¡Palmas, palmas arriba, palmas arriba! ¡Y escuchen esto! ¡El cariño, el cariño! ¡El cariño, el cariño! ¡El cariño! ¡El cariño! ¡Ay! ¡Qué bonito señor! ¡El cariño, a ver! ¡El compadre! ¡El cariño, el caballero! ¡Red ولا amigos! ¡Penita Rubello! ¡Alucina Trabena! ¡Así había allí, aprovecha! ¡De Rica Tequila! ¡Ay! ¡Riguiente, baria! Y arriba la festejada, Peña Rojas, ahí está bailando, que bonito, super Rolando Amaro, a la Capri Pérez, este es el sabor, mi señor, el compadre del sabor, el saludo, mis señores, este es el año de la Santa María, el sabor, el sabor a la rueda, el compadre del sabor, y ahora viene la canción, bien, 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 ahora chiflando, todos, 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 chiflando, chiflando, todos chiflando, y ahora chiflando, el sabor, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, Estudia Hola gente Hola gente Y la gente de Cristo Puebla Salud a las tíberas y veranos El cumballero Es un saludito al ritmo No hay compasión por ahí la mañanita hace un ratito En el compadre del sabor Salud a las tíberas y veranos Salud a las tíberas y veranos Y a partir sin caricia Cómo tomen las perdidas Y la botella de ron Y la vieja bailarina Algo de verdad no tengo la buena cuidad Y la gente se escucha Coyendo Y la vida me quema 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 Y que lleve un poco el consellente del parque Para todos los que les falta el ropito Y el sabor Para los que les falta el ropito Y la vida me quema ¡Salud para el carro! 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 ¡Salud! ¡Salud para el carro! 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 gente, pero con sabor. Buenas noches, para la festejada. Bueno, bueno, muchas felicidades. Por ahí, que pasen la baila a los padrinos y los papás por la festejada. Esa lo dice, ¿le pasen el tío? ¡Que pasen los tíos! ¡Órale! ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están las familias, los papás y los salinos? Bailando con las festejadas. ¿Cómo los tengo? Vamos a ver, les vamos los ovena. ¿Qué es lo que quieres, quiero una chera, una chera? ¿Qué es lo que quieres, quiero una chera, una chera? Si yo ya traigo, se va a la estrellas, esto es lo que es lo que quiero, es que chera, manejar mi corazón. Si yo ya traigo, se va a la rir, lo que es muy este ron, lo que quiero, es que chera, manejar mi corazón. Yo también quiero una chera. Oye, y que se ha tenido perdón a tres. ¡Oye! Muchas gracias por las atenciones. Muchas gracias. 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 ¡Hola, chelita! El compadre del sabor Y amigos para arriba, y amigos para abajo La tierra está caliente, y me voy a... Encarna, así que es El compadre del sabor ¡Oye! ¡Oye! El compadre del sabor ¡Esas! ¡No! ¡No! Yo también siento muy contento De que se estén divirtiendo al máximo ¡Cuántos de compadre del sabor! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡La gente de Gacalosuque! ¡La gente de Sotepa! ¡Muy gracias por la inspiración! ¡Para los papás! ¡Para Ana Siménez! 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 Salud a la Bernalia Salud a la Bernalia Salud a la Carcancha 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 ¿Dónde está la gente poblada? ¡Eso! ¿Dónde está la gente de El Verón? ¿Dónde está la gente de El Verón? ¡Bienvenido! ¡Encidia, Salva! ¡Oye! Y se van 20 dólares Para los buenos vengadores Así que con la rueda Ahí están los 20 dólares ya Hace toda la pista ¡Escucha! Para una niña o para la festejada ¡Vamos a empezar a los Omega! Y el que brinque más alto Se volcán a los 20 dólares ¡Borale! ¡Bienven! Ahí los tienen ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos! ¡Alto, alto! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca! Y el que nos alcance ¡Bandel! ¡Sí, señor! ¡Órale! ¡A la niña por ahí! ¡Ya se lo ganaron! ¡Venga! ¡La festejada se lo ganó! ¡Muy felicidades! ¡No, no, 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 no! ¡El combate! ¡El sabor! ¡Vaya! ¡Vamos a irse! ¡El sabor! ¡El sabor! y así ven en la iluminación todos los de la música de rock para la gente de la rock bienvenido la gente de Finlandia la gente de New Jersey que nos acompaña toda la gente de Brooklyn Brooklyn Barrio en la casa la gente de Brooklyn la gente de Brooklyn escucha todos los de la música cántale bonito cántale bonito por favor la gente de Brooklyn nunca escribió por la realidad los dos unieron sus almas para a esta triste canción de amor a esta triste canción de amor no sé gracias a la música y like a la música la música y la música ¡Fuérdidas! ¡Mi señor! ¡Ese galeó por él! ¡Y arriba galeó por él! ¡En el combate! ¡Vamos, vamos! ¡Con la ventilada que está bailando! ¡El compadre en el saco! ¡Vamos! ¡Brigando, brindando! ¡Vamos! ¡Esta es la música sabrosa! ¡Vamos, señoras y chicas, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Vamos, mienten! ¡Ay, qué bonito! ¡Se va a bailar! ¡Esta es la música que te da, mujeres, please! ¡Ya, Luis! ¡Oye! ¡Hasta es la canción de Madonna, Dancing Queen! ¡Sí, la canción de Madonna! ¡Dancing Queen! ¡Dancing Queen! ¡Madonna! 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 ¡No! ¡Besos! ¡Besos! ¡Saludimos para Leni Serviño! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Saludimos para Leni Serviño! ¡Esta noche! ¡Para Casper Gutiérrez! ¡Ese es mi compa! ¡Para Casper Gutiérrez! ¡Sí señor! ¡Quieres! ¡Para Casper Gutiérrez! ¡Las Maritas Babelga! ¡Este es el compadre del sabor! ¡Qué bonito! ¡Portiza! ¡Eso! ¡Arriba el centro de la vela y brava! ¡Besos! 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 ¡Aquí vos! ¡Salud para Gloria Pérez! ¡Salud para Joaquín Meño! ¡Salud para Joaquín Meño! ¡Vamos a denunciar el bello! ¡Vamos a denunciar tu opinión! ¡Vamos a denunciar o no! ¡En el compadre el sabor! ¡Si puedes definir! ¡En los dios o en los amores! ¡Amigos de la emoción! ¡Es mi hombre es mi hija! ¡Sigue! ¡Vamos a denunciar! ¡Vamos a denunciar! ¡La música sabrosa! ¡La Tarchi Studio! ¡El compadre el sabor! ¡Solidoyori! ¡Con el cuello chantillano! ¡En los controles de iluminación! ¡Una noche más! ¡Sin un río! ¡Una noche más! ¡Pienso en mí! ¡Ya no puedo más! ¡Voy a enloquecer! ¡Creo que mi corazón! ¡No te quiero más tener! Saludos para las flumes Un saludo A quien quiera que se encuentre Antes de tomar el sabor Este es el compadre del sabor Este es la música en vivo El compadre del sabor Ahora es motivo para ti Una noche más en el amor Una noche más sin calor Quiero que me digas de gente mejor Dar otra oportunidad a mi corazón Vamos a empezar por ahí Vamos a bailar las pocas sabrosas Que es más solicitados Venga Oye Esa es la música con las pocas Hola gente Cacalosuchis Y un señor Hola gente de Cristo Puebla Hola gente de Guerrero El tamaño nos acompaña De los felices lugares De la República Mexicana La gente de Guerrero De la República De Estados Unidos De Norteamérica Ya me canso Saludos para Melania y M. Martínez El tamaño nos acompaña Oye Que siguen las pocas Con sabor Para la gente que viene acá Los luches A Cristo Puebla Cuando deseen la brinda Un saludo Oye en la cámara Saludos para Melania Que bonito baila Y arriba Y arriba las manos Aplaudiendo 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 la festejada Los luchas Aplaudiendo la festejada Sabrosa De las puertas mexicanas Gracias por ver el video.